esta tarde estoy en el refollo una pradera de regadío a la entrada de faramontanos de tábara para ver a pedroche pedroche en este momento ya tiene seis meses de edad todavía no es corpulento como lo será a poco tiempo observo su movimiento y veo que goza de gran equilibrio marchando armónico al trote con energía resto sin ambla dura se convertirá en poderoso y valiente frente a las alimañas que ya ventea en el horizonte una cosa importante propio a su raza todo me indica cuando se mueve al andar que será un perro potente y rápido sobre su carácter diré que apunta a desconfiado yo que lo cogí en brazos me he convertido también para él en un extraño los mastines son mansos de temperamento me cuenta a crescencio que busca consciente la asociación y los agasajos de los niños del veterinario cuando vienen los fines de semana a verlo con los niños y con los niños y se deja tocar bueno entonces no no pero hoy si se deja tocar de los niños se irá acercando a las personas mayores que pasan por el camino con frecuencia no se da a contiendas con los otros perros de este rebaño está especialmente hermanado con rabón con el que juega el mastín español es un perro campesino rabón es este cachorro de dos años pedroche en lo más recóndito de su genética sin duda conserva la vieja fiereza de la raza que se avivará súbitamente tan rápido como se ha molestado al percibir una amenaza para su amo y cuidará los terrenos o rebaños de cuya protección se encarga oi rabón que enfadado se pone ven ven tis ven tis pedroche por el momento es tímido se está educando con el tiempo dadas las buenas formas que apunta se convertirá en un excelente perro ovejero cuando lo vean se van a alegrar el proyecto de colaboración con la asociación perro de los hierros para la renovación de la sangre de todos nuestros mastines continúa con gran éxito y 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